Y desde Santa Cruz nos trasladamos hasta Trinidad. ¿Qué es lo que sucede? Roger Ramos ha iniciado también la jornada de votación en este departamento. Adelante. En esta oportunidad yo me encuentro ya en la unidad educativa que es recinto electoral Juan Lorenzo Campero, aquí en la zona del Carmen, en la ciudad de Trinidad. Y yo le quiero mostrar de que prácticamente ya las tres mesas que han sido habilitadas en este lugar ya están atendiendo a todos los militantes de las agrupaciones políticas que han sido habilitadas para poder participar de estas elecciones primarias, inéditas y a nivel nacional. En el tema de seguridad es la policía que está custodiando este recinto electoral. También la policía militar ha llegado hasta este lugar. El notario electoral, juntamente con los técnicos, han entregado todo el material para poder iniciar esta jornada aquí en la ciudad de Trinidad, del departamento del Beni. Y ya el presidente del tribunal daba a conocer que para este departamento se han habilitado 370 mesas, se han habilitado 178 recintos y hay 86.554 militantes habilitados para estas elecciones primarias, donde cada agrupación política va a elegir a uno de sus binomios que pudo inscribirse durante estos meses ante el Tribunal Supremo Electoral para poder participar de las elecciones nacionales de este mismo año, colegas.